A pesar de la lluvia y las bajas temperaturas, se realizó con gran éxito la Carrera 5K organizada por la Fundación Luz y Esperanza. En su segunda edición se denominó Corre por los Derechos de las Mujeres para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La carrera estuvo avalada por la Liga Municipal de Atletismo y arrojó como ganador absoluto de la rama varonil a Ricardo Vergara, mientras que en la femenil el primer lugar se lo adjudicó Leticia Torres. Cerca de 200 corredores se dieron cita para tomar la ruta de salida a las 8 de la mañana, estando a cargo la directora de la Fundación María del Carmen Leal. El banderazo de salida fue dado por Rosa María Salazar, directora del Centro de Justicia de Saltillo, quien felicitó a los corredores por su participación en este evento, que de acuerdo con la organización, rebasó en cantidad la primera edición. Al finalizar el recorrido, todos los participantes, sin excepción alguna, recibieron una medalla conmemorativa así como una bolsa de recuperación por el esfuerzo realizado. Con imágenes de Enrique Ibarra, informó para RCG Deportes, Luis Zúñido.